Muy buenos días, bendiciones familia dominicana, gracias por su fiel sintonía aquí como cada jueves en Mejores Dar, yo feliz de compartirle a cada uno de ustedes contenido de edificación para toda la familia, que la gracia y las bendiciones de nuestro Dios eterno le acompañen en el día de hoy y para siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Rami Portorreal y Mejores Dar 2015. Yo estoy contenta, usted me ve un poco sonriente y es que mi invitado de hoy es una persona a la cual yo admiro y aprecio muchísimo, él es teólogo, historiador, predicador, escritor, pero sobre todo y lo más importante, un servidor de nuestro Señor y de mi municipio, Bajos de Jaina, señores. Qué honor para mí en esta mañana, bienvenido, Guariones, yo lo conozco como Liniel, pero Guariones Alcántara es su nombre y la verdad que yo, y te reitero nuevamente mi admiración y mi respeto por ti, por tu carrera profesional, por tu liderazgo comunitario y señores, la razón de la que Liniel nos está visitando es que miren esta joya del libro, República Dominicana, Tierra de Dios, la verdad de la verdad, así se titula, ¿verdad? Así es, así es. Esto es una joya muy interesante, Liniel, y qué bueno que podemos hablar sobre esto. A propósito de que culminamos unas elecciones muy incidentadas y hay muchas preguntas, Dios mío, ¿qué está pasando en República Dominicana? Y cuando vemos todos estos testimonios, realmente tenemos democracia, realmente, ¿qué imperó en estas elecciones? Y qué tan importante es el trabajo de los hombres y las mujeres de Dios que también han decidido incursionar en la política. República Dominicana, Tierra de Dios, y Guariones, cuéntanos sobre esta joya, ¿cómo nace este libro? Dios mío, esta inspiración tan hermosa y esos colores, yo estoy fascinada desde que conocimos sobre esto, hemos dado seguimiento y deseamos seguir proyectándolo y que esta joya del libro llegue hasta cada uno de ustedes. Así es. De paso, somos el único país del mundo que tiene en su bandera la Biblia abierta en el libro del Evangelio, ¿verdad? En un San Juan 8.32, conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Ese texto se recita mucho, claro que sí, la gente lo conoce y presumimos nosotros los dominicanos, humildemente, de tener en nuestro escudo ese texto. Ese texto bíblico que es como un oráculo, una profecía que persigue el dominicano. Dios, pero realmente, ¿qué significa esto? O sea, porque de conocerlo, creo que todo el mundo sabe y como te dije, presumimos de eso, pero ¿qué significa tener eso? Es un tesoro invaluable, que tal vez no le hemos dado el valor, no le hemos dado ese significado. Sin embargo, eso nos habla de la presencia que ha tenido la Biblia en todo lo que es la evolución histórica de nuestro país. La Biblia ha sido este libro sagrado, ¿verdad? Que habla sobre Dios, que nos enseña la verdad, que nos guía hacia los valores, hacia Dios, hacia lo que es el conocimiento del Señor. Ha sido presente en todos y cada uno de los procesos históricos de nuestro país. Inclusive hay una conferencia que nosotros impartimos que se llama Influencia de la Biblia en la República Dominicana. Entonces, creo que es un momento crucial para nosotros entender estas cosas porque es como un reencuentro con nuestra propia identidad. La Biblia ha estado presente desde la prima colonización de América. Colón ha sido lector de la Biblia y fue el primero que trajo una Biblia aquí. Aunque fue Biblia católica, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y vino con ellos, con los españoles. Más adelante vemos también la Biblia siendo presente, trayendo conocimientos y conciencia a través de Fray Antón de Montesinos, con su famoso serbón de adviento que dice, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces, la Biblia siempre ha estado presente en cada uno de esos procesos históricos. Y por eso también no escapa a lo que es la realidad de la vida de Duarte y su contexto histórico. Duarte era también un asiduador de la Biblia, leía la Biblia tres veces al día. Y tomó esa Biblia y esa Biblia fue para él la base y sustento, parte de esa base y sustento, para él crear lo que hoy conocemos como República Dominicana. Imagínate a Duarte leyendo textos como, tú eres mi castillo, mi escudo. Y eso es lo que quiero resaltar, que ese escudo nacional es también una hechura y una revelación también de Dios a él, a través de lo que se sabía. Inclusive los colores. Así es, así es. Todos los elementos que componen nuestra bandera fueron pensados y fueron traídos y sustraídos de la Biblia. Ahí está la Cruz Blanca como elemento a resaltar. Cruz Blanca, que es la Cruz de la Redención, él mismo lo dice el 16 de julio de 1838 en la fundación de la Trinitaria, cuando dice, la Cruz de nuestra bandera no es un signo de padecimiento, sino es un símbolo, el símbolo de la redención, haciendo clara alusión a la Cruz de Cristo. Y por qué podemos decir ese título, así como tú, ¿cómo llegó esa inspiración de tú plasmar toda esta verdad y ese nombre? Mira, yo estuvimos en el año 2003 en un viaje a Venezuela y de regreso del viaje yo venía en el avión, estoy mirando todo el perrito por allá que va corriendo y la pobreza y las dificultades, y yo comienzo a pensar, digo, Dios mío, pero qué suerte tiene este país, Señor, con tantas precariedades, tantas situaciones, ¿por qué tú no me permitiste vivir en otro país desarrollado, que donde haya menos problemas, donde se puede vivir mejor? Sin embargo, me llega el pensamiento como un contrapensamiento, yo pienso que es la misma voz de Dios, que me dice, no pienses así, esta nación me pertenece, y es un país que ha sido creado por mí para gloria de su nombre. A inicio, con esta inspiración, este proyecto enviado por Dios, hacer toda una investigación seria, donde estamos recogiendo todos estos datos de fuentes fidedignas de los escritores dominicanos, historiadores dominicanos y extranjeros de mayor crédito y prestigio, y donde tenemos también ahí documentación del Archivo General de la Nación, de lo que es también el Instituto Duartiano, de manera que hemos hecho un trabajo que realmente es serio, y también cuenta con un apoyo y un sustento histórico muy fuerte. ¿Qué podemos encontrar en el libro así, de manera general, para que la gente tenga una idea? Claro que sí. El libro es un recuento, es un ensayo histórico, estamos escribiendo sobre lo que otro escribió, viene desde lo que es la historia precolombina, ¿verdad?, la participación judía en la colonización de América, que es una novedad en la historia, que ahora mismo en los principales foros de historia se está hablando sobre eso, además de que también descubrimos la figura de Colón como un hombre apegado a la palabra de Dios, y un judío también, que también hablamos de sus orígenes judíos no conocidos, su agenda secreta de traer judíos en los barcos y todo lo demás, además también pasamos acerca de lo que es la industria azucarera, cómo surge la industria azucarera, cómo llega la esclavitud negra, y luego de esto entonces la formación de Haití, el vudú que ellos utilizan para liberarse del blanco, por el odio que tenían debido a todos los maltratos que recibieron en la esclavitud, y luego entonces dar paso a la invasión que viene con Boyer, y eso lo que es también la ocupación haitiana, y cómo Duarte utiliza, en vez del motor del odio, que fue lamentablemente lo que le dio al traste con la independencia haitiana, lo utiliza lo que es el amor y el evangelio, la palabra de Dios, para levantarse y crear todo lo que es la gestión libertadora y lo que es la nación, por eso es que tú ves, y si vamos rápidamente, a lo que es la formación de la Trinitaria, hay un historiador dominicano llamado Pedro Troncoso Sánchez, que escribió un libro en 1976 llamado Vida de Juan Pablo Duarte, hoy día es el libro, o una de las biografías más completas que tiene Duarte, que tiene la palabra de la República sobre Duarte, y él habla en ese libro acerca de lo que es la formación de la Trinitaria, y nos da aspectos muy importantes a resaltar, por ejemplo, él dice que ese día, Duarte le dijo a ellos, nuestra sociedad se llamará la Trinitaria por tres razones, porque la compondremos por tres grupos de tres, porque la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad, escucha eso, bajo el amparo de la Santísima Trinidad, y porque tendrá su triple lema, Dios, Patria y Libertad, o sea, en todo momento se nota que Duarte había planificado eso, que eso no fue un hecho fortuito, el hecho de colocar la Biblia, poner la Trinitaria bajo el amparo de Dios, inclusive la palabra Trinitaria lo que significa es Trinitario, que es el que viene de la Trinidad, por eso es la alusión a la Santísima Trinidad. Wow, fueron hechos, y ahora Liniel, reyéndolo a nuestra época y tiempo reciente, ¿podemos seguir diciendo y por qué que República Dominicana es tierra de Dios? Porque República Dominicana es una nación que en todo su accionar Dios ha estado presente, hemos siempre apelado a Dios, hemos sido siempre un pueblo creyente, un pueblo que se va y se humilla delante de Dios, hemos visto los milagros de Dios, aunque mucha gente piensa que no, pero sin embargo cuando vemos que estamos en la misma ruta de esos huracanes, de estos fenómenos, y nosotros muchas veces hemos sido librados por manos santas, por milagros, hemos visto como el pueblo ha evolucionado también. De repente y de forma inexplicable. Inexplicable, que son hechos que no se pueden explicar, sin embargo siempre el pueblo cuando se va a oración, cuando el pueblo dice vamos a buscar a Dios, vemos la mano de Dios obrar, y somos un pueblo muy creyente, y por eso nosotros tenemos que preservar nuestra identidad, saber que eso es lo que quería Duarte que fuésemos, un pueblo de Dios, una nación de Dios, inclusive nuestro nombre, que es un neologismo creado por Duarte, dominicana, tiene mucho que ver con lo que es tierra, posesión del Señor, que es como decir una frase que abarca todo el planeta tierra, cuando tú dices dominus, do domini, dices Dios el Señor, y cuando dices cana, viene del hebreo cana, cana, verdad, o cana, tierra de abundancia, que dicho sea de paso, somos una tierra bendecida, donde vemos la mano de Dios también en eso, cuando tú unes estas dos palabras, tú estás diciendo tierra que es dominio del Señor, o la tierra es el dominio del Señor. Wow, Y a propósito de que estamos celebrando ahora el mes Patrio de la Patria, ¿cómo ha sido acogido este libro por esas organizaciones? Tú has presentado este libro ya, me dijiste, al Instituto Duarteano, las escuelas, ¿cómo llega este libro y toda esta información tan valiosa a nuestros colegios, a nuestras universidades? Claro, nosotros hemos estado trabajando arduamente para llegar a dar a conocer este proyecto, debido a que este proyecto puede trabajar en muchas, a muchas áreas, lo que es cultura de paz, podemos trabajar también la identidad nacional, reforzar los valores, patios y cristianos, que mucho hay que hacerlo en este país, y más en este tiempo, donde vemos algunas ideologías y cosas que como que quieren venir a cambiar, lo que somos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y por eso estamos trabajando esto en varias direcciones, tanto en las iglesias como en las escuelas, como tú lo dijiste, en los colegios, en las universidades, donde hemos estado ya en la Universidad Evangélica, con algunas conferencias también en el recinto aquí en Santo Domingo, en Santiago, estuvimos también en la Universidad Central del Este, hemos estado en algunos colegios, y es bueno que también todos los que nos están viendo, sepan que pueden tenernos en sus iglesias, en sus instituciones públicas o privadas, llamándonos al 809-298-7726, que es nuestro número de contacto, para conferencias y también actividades, también para el libro, si lo quieren tener a su oficina, se lo pueden llevar inclusive, ustedes solamente tienen que llamar al 809-473-7525. Eso porque el INIEL también es conferencista, señores, y podemos adquirir entonces, el libro está en alguna tienda, repite el número de teléfono, que es muy importante. Sí, tus libros en casa, que es digital también, ustedes pueden accesar a www.tuslibrosencasa.com, y puede llamar al teléfono, lo repito. Sí, sí, anótenlo, porque para ustedes llevar esta conferencia a sus colegios, a la escuela, organizaciones privadas, públicas, clubes, y demás, la Junta Vecina, este libro es una joya, para compartirlo con toda la nación, porque República Dominicana, de verdad que sí, es tierra de Dios. Liniera Alcántara, repite el número, para quienes deseen contactarle. Claro que sí, al 809, tus libros en casa, los puedes buscar en el portal, 809-473-7525, 809-473-7525, y te llevan el libro a la puerta de tu casa u oficina. Anótenlo, señores, ahora vamos un poquito sobre Liniel, porque el escritor, el conferencista, el adorador, el predicador, el, me falta, porque es que, Locutor, Locutor, y que ha recibido algunos reconocimientos también. Así es. Vamos a hablar un poquito de esa trayectoria de Liniel, en la comunidad cristiana, y también como ser humano. Claro, amén, amén. Sí, desde el año, en 1995, cuando conocí al Señor, que creo que ese día fue que nací de nuevo, en mi segundo nacimiento. Te convertiste muy joven, Liniel. así es, tenía apenas 16 años. Wow. Y con esos 16 años, todo lo que es la adolescencia, la pasamos en la iglesia, comenzamos a prepararnos, pasé por la teología, hice ya la teología en el otro concilio, además de eso, fui líder ya en la iglesia, de jóvenes, luego en lo que es, lo que es el departamento de educación cristiana, bueno, un sinfín de cosas. Y llegaste a ser mi maestro, porque ese año... me acuerdo, no, sí. Cuando llegué a la iglesia, dio plena gracia en Jaina. Me está poniendo viejo, Frami, no me hagas. Bueno, estamos delatándole, bueno, cuando llegué a la iglesia, dio plena gracia, tuve el honor de conocer al INIER y participar, ¿verdad?, de esa escuela bíblica, donde somos formados con la palabra del Señor. Así es. Bueno, pues entonces también a partir de ahí, inicio el proyecto de lo que es ya la predicación, que comenzamos a predicar muy jóvenes también, viajé a algunos países, Venezuela, Colombia, bueno, luego de eso también comenzamos el proyecto del libro, la locución, y hemos estado inclusive haciendo algunas majestrías de ceremonias, anuncios con mi voz, mucha gente a veces oye los anuncios, uno sabe que uno está ahí, que es la voz de uno, y básicamente es eso, hemos estado trabajando en muchas direcciones, siempre también aportando en lo que es la comunidad, me gusta mucho eso, y te felicito por ese tremendo trabajo que vienes realizando con esta fundación, porque son cosas que ayudan y abren puertas, y tocan corazones, y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. A propósito, desde muy joven tú estás en la iglesia, me gustaría que tú, una exhortación a esos jóvenes que nos pueden estar viendo, y que nos van a ver luego, cómo un joven maneja eso, en estos tiempos, me imagino ya que hace 10 años, o 20, cuando tú entraste a la iglesia, los tiempos cambiaron mucho, y no es lo mismo, no es la misma sociedad, cómo un joven ahora puede manejar la sociedad, la fe, cómo puede llevar de la mano, serle fiel a Dios, y ser joven en una sociedad que... Tan corrompida a veces. Tan corrompida y tan golpeante. O con tantas tentaciones. Con tantas tentaciones. Sí, mira, es una realidad, ya hoy en día tenemos tantas cosas a nuestra mano, que nos pueden descarriar, nos pueden llevar a un destino fallido, desde un celular, con tantas invitaciones, videos, pornografía. Que eso no era un problema, el tema del celular, por ejemplo, en tu época, eso no era un problema. No era un tema. No era un tema. Ahora sí. Nosotros, claro, no teníamos esas herramientas a la mano, que si la podemos ver como una herramienta, sería una bendición de Dios, para nosotros, sería algo muy beneficioso, sin embargo, lamentablemente, la mayoría de personas lo toma para perjuicio suyo. Yo pienso que hoy día, la juventud, la Biblia dice en el libro de Ecclesiastes, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo pienso que se puede ser cristiano en este tiempo, cuando tengamos la mentalidad de poder enfocarnos en cosas positivas. Por ejemplo, el estudio. Hay que comenzar a pensar en nuestro futuro, hay que como jóvenes entender que somos un relevo generacional, y que nosotros necesitamos educarnos. Por eso hay que comenzar a poner la mente a trabajar, porque muchas veces, no tener nada que hacer, la mente, yo no recuerdo quién decía eso, pero decía que la mente, cuando no tienen nada que hacer, una mente sin nada que hacer, es un laboratorio para hacer maldad, y para perjuicio de la misma persona. Entonces, lo que tenemos es que ocuparnos un poco más, comenzar a estudiar, comenzar a hacer cursos técnicos, comenzar a buscar libros, leer, tenemos que cultivar nuestro ser, o sea, nuestro ser integral, por eso hay que leer. Yo le insisto a todos los jóvenes dominicanos, nosotros tenemos mucho que dar, no es verdad que la juventud dominicana no sirve, eso no es verdad, somos una juventud potencialmente con mucho que dar, y por eso tenemos que prepararnos para ese futuro. No todo está perdido, Linier, porque eso es lo que los jóvenes, bueno, esto se embromó, esta sociedad está, y ya todo, no hay nada que hacer. No, no todo está perdido, hay mucho que dar, hay muchas cosas, inclusive, fíjate el liderazgo político que está surgiendo, muy interesante, si ustedes ven ahora mismo los rostros de los nuevos alcaldes, de las nuevas autoridades, hay muchos jóvenes, hay mucha juventud ahí, y yo pienso que sí, que se puede, y que podemos hacerlo, podemos levantar. De todo de la mano de Cristo, del Señor. Mucho más, mucho mejor. Amén, Linier, muchísimas gracias, qué placer, qué placer, y nos vamos de verdad que edificado y reafirmando, señores, miren que República Dominicana es tierra de Dios, ahí estaban los números de teléfono para usted adquirirlo, gracias por estar con nosotros, Linier, nosotros hemos llegado al final de nuestro contenido en el día de hoy, pero mañana usted de aquí, en sintonía con la revista Tele 15, y nosotros sintonizamos, y así Dios lo permite el próximo jueves. Bendiciones. Qué bello.